El mensaje de canta Les quiero cantar Porque me he escuchado ¿Quieres ir a cantar? Si Bueno, me voy a cantar Por eso yo me voy a cantar Que hay allá en el florentino Escucha lo que me voy a escuchar Wepa sarangia enlilengua ripa lenge Kutoma hende kuma no pariba Sarangia Angutabo o angutabo no? Si, angutami Vamos a sentar pa Bogotá, escucha? Sous-titrage ST' 501